Bueno, antes que nada no son ectomorfos, es simplemente gente que por sus hábitos, como hablamos en el video anterior, le cuesta mucho agarrar y tener un superávit calórico. Eso. Bueno, y esto en realidad sirve para absolutamente todos. Básicamente tenés que agarrar y calcular tu metabolismo por nivel de actividad física. Eso lo encontrás en Google, en una calculadora de metabolismo. Y a partir de ese número que te da, sumar más 200 a más 500 calorías, hasta más 350 si sos mujer. Y ese es el número que tenés que consumir de calorías por día. Y de ahí tenés que calcular los macronutrientes, que van el 15-20% para grasas, 20-25% para proteínas y el resto para carbohidratos. Acordate que los cargos y las proteas tienen 4 calorías por gramo y las grasas 9. Podés usar aplicaciones como MyFitnessPal para agarrar y poner todas las comidas que vas comiendo en el día y que te vaya calculando cuántas calorías son y macronutrientes también. Ya solo con eso vas a estar subiendo de peso. Después tenés que hacerlo de manera magra. Para eso le tenés que dar razones a tu cuerpo para que Harry fucking cree músculo. Para eso tenés que hacer vivir una progresión de entrenamiento, no una sola rutina. Así que lo mejor es o comprar un programa de entrenamiento de alguien que ya sabe hacerlos o ponerte a aprender cómo hacerlos. Pero no hagas rutinas de onda porque no te van a llegar a ningún lado. Y así idealmente deberías estar subiendo hasta medio kilo por semana. Si subís más seguramente estés ganando grasa. Y si te estancás deberías estar consumiendo un poco más de calorías. Espero que te haya servido y a seguir haciendo que pase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!